Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. Yo me acuerdo que haya sentido a otro peleador tan dopado desde que peleé con el canelo. El regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo todavía da mucho de qué hablar. Ahora el excampeón mundial rompió el silencio para criticar tanto a los comentaristas de Danx como a Uriah Hall, a quien acusó de pelear dopado por si fuera poco, de paso raspó a Canelo Álvarez, tras revelar no había enfrentado a un púgil tan lleno de sustancias prohibidas. Desde el tapatío en 2017, después de 31 meses de inactividad, Julio César Chávez Jr. regresó al rincón éxito, tras superar a Uriah Hall por la vía de la decisión unánime en una pelea deslucida. El boxeador mexicano recibió críticas y salió abucheado, algo que poco le importó. A sus 38 años está de vuelta y confía tener el poder para otras noches importantes. Así reventó Chávez Jr. a Canelo Álvarez. Fue en su cuenta de Instagram, donde Julio César Chávez criticó a los comentaristas de Danx, por juzgar su desempeño, pese a enfrentar a un boxeador de 220 libras, a quien terminó por derrotar. Después de eso acusó que no se había subido al rincón alguien tan dopado, desde que enfrentó a Saúl Canelo Álvarez en 2017. Un golpe indirecto al campeón supermediano. Fiel a su costumbre, Julio César Chávez volvió a encender la polémica por sus declaraciones en redes sociales. A finales de 2023 aseguró que su padre peleó con taxistas y lo llamó basura. Ahora acusó indirectamente a Canelo Álvarez de pelear dopado, en su enfrentamiento celebrado en 2017, cuando el tapatío ganó sin problemas. El hijo de la leyenda derrotó a Uriah Hall después de seis asaltos de acción, y a sus 38 años se considera con el poder suficiente para continuar activo. Después de su triunfo, pidió a Jack Paul y al zurdo Ramírez, y cedió el tiempo de acusar a su rival de pelear dopado, algo que no veía desde su compromiso con Canelo Álvarez. Los comentaristas de razón, ¿cómo la ves? Me critican después de que peleé con un güey que pesaba 220 libras, picado, y le pegué una chinga, ¿no? ¿Cómo ves? Mucha gente envidiosa ya quisiera. No me acuerdo que haya sentido a otro peleador tan dopado desde que peleé con el Canelo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.